La Intendencia de Maldonado, a través de su Dirección General de Cultura y la Orquesta Departamental, invitan al tradicional concierto de la Nostalgia el sábado 19 de agosto en la Sala del Teatro Cantegril. Estamos hace dos meses ya haciendo una renovación totalmente de temas nuevos para este 19. Canciones que siempre tocan la temática de la Nostalgia, como son canciones de la década del 60, 70, 80, 90. Algunas canciones vamos a recordar y homenajear a algunos cantantes o intérpretes que ya no están con nosotros. El público podrá disfrutar del show que tendrá en escena a 35 artistas que con su repertorio recorrerán los clásicos de todos los tiempos. De la música disco hasta algún bolero. Vamos a tocar toda la temática de Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, va a ser muy amplia la temática. En agosto de 2022, la orquesta volvió a presentarse en el Teatro Cantegril después de 7 años y lo hizo a sala llena. Un concierto muy importante para nosotros porque incentivamos la creación, el artista que tenemos todos adentro y nos motiva a hacer ese tipo de espectáculo. Más allá que nosotros somos una banda de concertos de calle, donde la gente, el público nos rodea, estamos rodeados por el público. En el teatro se encuentra una conexión muy distinta. Nos llena el corazón y el alma del artista poder hacerlo para el pueblo de Maldonado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.